Hola yo soy Gloria Arte y este es un vídeo especial te quiero enseñar la cantidad de cosas creativas que se pueden hacer con la F1 de XTool especial para crocheteras tejedoras costureras etcétera etcétera hay miles y miles de posibilidades que puedes crear personalizar etcétera etcétera yo te voy a enseñar unas cuantas y espero que te gusten mucho además he tallado por ejemplo esta piedra con mi logo y esta ramita que me encanta la casita con las luces también está hecha con las máquinas de XTool y esta casita gigante que esconde un secreto que ahora te voy a enseñar espero que te guste es un pequeño tesorito y es que aquí tengo la F1 de XTool fíjate qué tamaño tiene súper pequeñita te la presenté hace unos días en otro vídeo que hice pero bueno y la vamos a ver más a fondo mira por ejemplo también he hecho esta base que es como un biombo que tapa el soporte de los monitores y aquí tengo ya el programa que utilizamos para crear todas estas cosas que es el XTool Creative Space espacio creativo de XTool y tengo ya diseñados estos marcadores los he creado yo misma con los dibujos que he querido utilizar y aquí le vamos dando a cada parte lo que queremos que haga la máquina en este caso estas partes quiero que las corte y los dibujos que están dentro lo que quiero es que marque este círculo y que grabe el dibujo como tal y una vez que tenemos decididas todas las funciones que queremos que haga cada parte de nuestro dibujo yo los agrupo de esta forma para que si los desplazo no se me descoloquen y ahora lo que hago pues es elegir el material con el que vamos a trabajar bueno primero tengo que conectar la máquina a ver que no tenía conectada yo la conecto con wifi también se puede utilizar el usb el cable y lo tengo aquí al lado del ordenador con lo cual la podría tener conectada con el cable pero bueno me gusta el wifi y aquí pues elegimos eso como te decía el material vamos a hacerlos de madera elegimos también el grosor aunque también la máquina nos lo puede calcular de forma automática para saber que lo hemos elegido bien bueno voy a encenderla vale que si no tampoco se va a conectar mira te acuerdas que lo tenía aquí conectada con el tubo que va hacia el purificador de humos que es una maravilla porque no sale ni un solo olor no sale nada de humo solo sale aire limpio sin olor y la verdad es que es una una gozada y bueno pues esta es la madera que te digo que voy a utilizar para hacer estos marcadores la voy a colocar aquí en su sitio aunque sobresalga un poquito de la máquina no pasa nada yo bajo la tapa ahí están los dos tipos de láser que tienen la f1 el rojo y el azul y con esta ruedecita puedo configurar también el grosor de forma manual sabemos que lo hemos hecho bien cuando los dos puntitos coinciden mira aquí por ejemplo lo voy a hacer también de forma automática le voy a decir a la máquina al programa que me lo haga vale aquí aparece esta pantallita le voy a aceptar y el mismo regula ves va separando los puntitos que después los va a juntar porque está calculando cuando coincidan exactamente los dos en el mismo punto es que ya está preparada para empezar a trabajar es súper sencilla de utilizar como podrás ver así que bueno pues ya con todo preparado me doy cuenta de que son un poquito grandes los voy a hacer un poquito más chiquititos y los voy a encuadrar en la base de trabajo en la que lo voy a hacer mira aquí es donde me los va a sacar este rectángulo es el encuadre es donde los va a grabar y a cortar entonces veo que es correcto que está dentro del espacio de trabajo que necesito le doy a procesar iniciar y ahora solamente con pulsar el botoncito de aquí del lateral de la máquina este de aquí empieza el proceso es súper rápida de verdad esta máquina es una pasada lo hace todo en un momento y ves como te digo por aquí sale que no lo ves porque es aire transparente pero para que veas que es que no hay ningún tipo de humo ni nada ni olor ni nada fíjate a qué velocidad lo está creando es súper rápida ya te digo que es una pasada y cuando termina pues tenemos nuestros marcadores listos así es como los ha cortado esta madera no es la que más me gusta para este tipo de trabajos vale es un poquito oscura y el grabado no lo hace muy definido luego te los voy a enseñar con un poquito más de detalle vale le pongo aquí este ganchito pero cuando después te los enseñaré un poquito mejor como te digo puedes hacer cualquier tipo de marcador por ejemplo estos redonditos que tengo yo aquí o estos con los números para saber con qué ganchillo estamos trabajando por ejemplo aquí nos sirven también para marcar las vueltas por las que vamos no se imaginación al poder de verdad que puedes hacer cualquier cosa estos por ejemplo los voy a hacer en metacrilato que van a quedar súper chulos este trocito de metacrilato bueno este y otro vienen dos vienen de regalo con la máquina con la f1 y es perfecto para esto le voy a quitar la protección que tiene estos papelitos protectores que vienen para que no se arañe pero ahora como ya lo voy a trabajar pues tengo que retirarlos para que la máquina pueda trabajar y me los corte le quito también el de aquí de atrás está bastante bien pegadito fijaros qué bonito es este metacrilato qué brillo tiene es precioso ahora voy a utilizar una base que viene también para cortar que antes no la he puesto y lo he ajustado bastante bien y no ha habido ningún problema pero con la base te aseguras de que la parte de abajo de la máquina pues no se quede marcada ni se dañe de ninguna de ninguna manera con esta pequeña base que viene pues la verdad es que se trabaja mejor cuando vas a hacer un corte así que ahora ya así que la voy a colocar se pone aquí justo en el centro de nuestra base colocamos el metacrilato y vamos a encuadrar los marcadores que queremos sacar elegimos por supuesto el material en este caso es el metacrilato acrílico de color negro de 3 milímetros de grosor ya viene aquí puesto por defecto comprobamos que los dos puntos láser estén exactamente en el mismo punto que coincidan si no coinciden lo regulamos con la ruedecita de aquí de la derecha de forma manual hasta que estén exactamente en el mismo punto es que no se ve porque es todo muy negro y además como que tiene mucho brillo es como muy espejo pero mira ves ahí coinciden exactamente los dos así que ahora tenemos calibrada nos vamos ya a enfocar en cuadrar donde nos lo va a sacar me toca acercar un poquito para a ver si ves tenuamente este rectángulo vale ahí es donde lo va a cortar y lo único que nos queda pues es darle a procesar iniciar pulsar el botoncito y nos lo corta perfectamente y así es como nos los ha cortado me encanta el resultado de verdad me parece una pasada a estos también les pondremos un ganchito para poderlos colocar fácilmente me gusta mucho colocarles el imperdible porque se puede abrir y cerrar sin ningún problema aunque le puedes poner si quieres también una anilla y ahora mira pues vamos a hacer todos estos muy chiquititos además y los vamos a hacer en una superficie de madera pero es un contrachapado muy finito es esta planchita que la venden así ya redondita ya hecha para que vea qué resultado también en este tipo de material es mucho más fina que la primera madera que hemos utilizado y como ves es otro es otra madera es más clarita y va a crear un un acabado diferente vamos a ajustar dentro del círculo todos los marcadores que podamos imprimir sin que se salga de ese espacio que tenemos para trabajar en ese circulito de madera enmarcamos como siempre vemos que nos quede centrado elegimos bien el material que estamos utilizando y cuando todo lo tengamos correcto le damos a procesar y nos lo va a hacer en un momentito es que aquí el el rectángulo se nos sale un poquito del sitio lo he ajustado los dos láseres que están coincidentes en el mismo punto iniciamos y ves que hay un poquito de humo dentro todo eso lo está absorbiendo la máquina y lo está filtrando y no sale absolutamente nada se queda todo filtradito en el purificador de humos y así es como nos ha dejado nuestros marcadores no están muy bien marcados quizá podría ajustarle de forma manual que el marcado lo hiciera un poquito más profundo pero bueno de momento el resultado que me ha dado me gusta bastante y bueno pues ahora vamos a hacer unas bobinas de hilo y mira vamos a utilizar estos palitos de helado de estos de manualidades los voy a hacer con este material para que veáis que se puede utilizar realmente casi cualquier material para hacer un montón de cosas es verdad que no va a tener muchísima consistencia pero por ejemplo para bobinas de hilo de coser o hilo finito va a ser perfecto y si necesitas algo más consistente pues podemos hacer estas bobinas con un material más gordito de 3 milímetros por ejemplo es perfecto yo lo voy a dejar así lo voy a encuadrar para que nos quede a esa medida fíjate que el encuadre puede ser también puedes elegir que te haga de tipo contorno y en lugar de salir un rectángulo lo que te sale es la forma exacta que tenemos en el programa lo voy a ajustar ahí a la esquinita para no desperdiciar nada el material cierra aquí un poquito y ya lo tengo preparado para procesar pulsamos el botoncito y esperamos a que la máquina nos corte y nos grabe esta bobina de hilo tan chula mira que está haciendo el trabajo realmente rápido es casi hipnótico ver cómo funciona la máquina ahí mira y aquí al final se me ha levantado porque no tenía sujeto me ha quedado ahí un pequeño defecto bueno no me importa mucho pero esto ha ocurrido porque no he sujetado bien el material verás voy a hacer otra igual y después te enseñaré cómo me ha quedado y lo voy a hacer sujetándolo porque viene en la máquina viene con esta pieza que está preparada para sujetar cosas en la base pero que también sirve para sujetar aquí yo lo utilizo también para sujetar con el alza de corte habiendo hecho esto simplemente no me habría pasado lo que me ha pasado en esta nos habría levantado el material pero bueno como te digo es una bobina que me hace utilidad aunque tenga ese pequeño defecto aquí en el borde lo uso para estos hilos que me van quedando estos restos de hilos que me van quedando y mira qué chula ya te dedicaré otra con el otro trocito de palo que me ha quedado aquí lo dejaré ahí bien sujeto para que no me ocurra lo mismo y después te enseño cómo ha quedado el resultado final bueno y ahora vamos a hacer esta regla que me encanta es una regla para muestras y le he hecho unos agujeritos en la parte de abajo para que podamos colgar los marcadores por ejemplo como ves tengo ahora varios colores el color verde es grabado el color rojo es corte y el color negro es marcado lo puedes seleccionar por capas el programa te deja elegir ese tipo de forma de trabajar hacerlo por capas y cada capa la puedes configurar de una forma diferente voy a enmarcar como siempre a encuadrar la superficie de trabajo lo vamos a hacer con un contrachapado de 3 milímetros que es una planchita además que viene también de regalo con la F1 de XTool voy a aprovechar esa planchita que viene para hacer esta regla que va a quedar súper bonita como te digo vamos a encuadrar y cuando esté correcto le encuadre los dos puntitos alineados solo tenemos que procesar para que nos haga el trabajo le doy a procesar y me va a cortar pues todo lo de alrededor y el centro los agujeritos las líneas de la regla están marcadas y gloriarte grabado y así es como nos ha quedado esta maravillosa y bonita regla y ahora vamos a hacer de la misma manera una caja para los ovillos en este caso necesito dos páginas del programa aquí tengo tres piezas y en la otra página tengo otras dos porque necesito cinco piezas para poder hacer la caja para eso voy a cuadruplicar el espacio de trabajo añadiendo el accesorio deslizante que puedes adquirir para completar la F1 de XTool es este aparato que tengo aquí lo vamos a colocar en su sitio quitamos la base de corte para colocar la base deslizante ya te digo que es muy práctica porque cuadruplica el espacio de trabajo multiplica por cuatro el espacio de trabajo y es muy fácil de instalar la colocamos de esta forma alineamos aquí abajo las rayitas que vienen dibujadas con las que están en la base de la máquina ahí vienen dibujaditas tienen que coincidir aquí vamos a conectar la base deslizadora con este cable que viene con la base para poderla conectar a la F1 simplemente lo enchufamos aquí arriba y a la base ya estaría conectada bajamos un poquito la tapa aquí tenemos que tener en cuenta que esto sobresale un poquito entonces hay que dejar la tapa con suficiente espacio como para que pueda moverse sin tropezar absolutamente con nada a ver si la bajo mucho ahí me tropieza y entonces no puede trabajar tengo que levantarla lo suficiente como para que esto pueda deslizar fácilmente por debajo y aquí lo único que tenemos que hacer es seguir los pasos para instalar para calibración del láser con esta plataforma deslizante entonces es muy sencillo solo hay que seguir los pasos nos dice que desplacemos hacia la derecha la base deslizante y dejará al descubierto un agujerito con un tornillo y tenemos que apretar el tornillo la base deslizante viene con un destornillador preparado para apretar ese tornillo así que sigo las instrucciones lo deslizo todo hacia la derecha ahí aparece el agujerito con el tornillo este es el destornillador que viene simplemente giro este tornillo para apretarlo un poquito siguiente ahora me dice que calibre la regla la regla que viene en la base deslizante tiene que cuadrar con el rayo láser que va a marcar el centro fíjate que está ahí la luz iluminada justo en el centro de la regla siguiente ahora la base deslizante se gira sola hacia la izquierda dejando al descubierto el otro tornillo que está aquí en este lado con el destornillador hago lo mismo que con el otro tornillo lo aprieto y ya lo tengo preparada e instalada es así de sencillo lo único que tengo que hacer ahora es procesar estas tres piezas para cortar y luego en la página siguiente las otras dos piezas que completan la cajita de ovillos inserto el material que necesito luego vuelvo a insertar más material y así hasta completar las cinco piezas de corte lo coloco aquí en la base deslizante lo sujeto con estas piezas para que no se mueva absolutamente nada y la base hará su trabajo desplazará la madera hacia un lado y hacia el otro hasta cortar las piezas que necesito que tengo programadas en el programa y una vez que me ha hecho las piezas por ahorrar tiempo un poquito ya las tengo yo aquí pegadas ensambladas y la caja formada son simplemente las cinco piezas que he cortado que las he unido con cola blanca y así nos queda nuestra cajita bueno ahora quiero hacer unas etiquetas etiquetas para colocar en mis prendas las voy a hacer con cuero lo podemos hacer con cuero auténtico o con cuero sintético bueno lo voy a hacer con esta pil sintética este trocito de pil sintética que tengo aquí voy a colocar la base de corte de esta forma insertamos aquí el material estos retales que tenía por aquí para hacer estas etiquetas como los otros proyectos que estamos haciendo he configurado cada parte para que la corte la grave según lo que queremos que haga voy a utilizar esta pieza para sujetar la piel y que no se mueva y no me pase lo de antes con las maderitas con las bobinas y las maderitas y los palos de lado y así me aseguro de que va todo correcto y ahí está pues grabando y cortando mis etiquetas lo ha terminado súper rápido en un momento y así es como me las ha dejado me encanta el resultado estas son muy finitas porque la piel es muy finita el grabado no está tampoco muy marcado me pasa igual con la otra madera pero podría configurarlo para que lo grabara un poquito más de todas formas en la cámara es que tampoco se aprecia igual luego te lo voy a enseñar con más detalle y ahora pues vamos a personalizar algunas cosas por ejemplo esta libreta básica que la puedes encontrar en cualquier sitio quiero convertirla en mi libreta personal de ganchillo y entonces con esta cartulina normal y corriente una cartulina negra a medida de la libreta voy a voy a convertirla en la tapa de esta libreta la vamos a hacer a un grabado personal vamos a colocar aquí en el centro voy a sujetarlo con esta pieza para que no se mueva centramos un poquito ves, girando aquí estas piezas se quedan sujetas a la base yo creo que es especial para sujetar cosas en la base pero que yo también la utilizo con la base de corte vamos a centrar estas letras que quiero grabar en la cartulina negra ahí estoy encuadrando donde quiero que vaya cuando lo tengo solo tengo que darle a procesar, iniciar pulsamos el botón y mira, tiempo real ha tardado 3 segundos este vídeo no está acelerado está en velocidad real tal cual y mira que pasada, que bonito ahora voy a borrar estas letras y voy a dejar solo el corazón que quiero que me lo grabe debajo de las letras vamos a colocarlo de esta forma le voy a dar la vuelta porque el papel lo voy a poner boca abajo para poderlo grabar mejor que me quepa perfecto dentro de la base de la máquina vamos a encuadrarlo, ves, lo giro y lo pongo boca abajo para que me grabe el corazón en la posición que yo quiero ves, que lo quiero que me lo haga ahí en este caso el encuadre lo voy a hacer con el contorno porque creo que va a ser mejor que el rectángulo así me voy a hacer mejor a la idea de cómo me va a quedar este corazón tan bonito mira, en este rectángulo sí que puedo ver cómo lo va a hacer en qué posición pero fíjate qué diferencia cuando elijo que me lo encuadre con contorno mira que bien se ve dónde va a quedar el corazón está en la posición correcta así que dejar de enmarcar, procesar, inicio y de verdad que sin tocar absolutamente el vídeo en tiempo real esto es exactamente lo que tarda dos segundos tal cual, real es que es alucinante me encanta y fíjate en el resultado qué bonito es precioso genial pues esto es lo que quería lo voy a pegar en la portada de mi libreta y así ya tengo mi cuaderno crochetero puedes personalizar pues todo lo que quieras por ejemplo tus agujas de ganchillo pues pueden llevar tu nombre o tu logo yo le voy a poner gloriarte ves aquí centramos el punto láser colocamos la palabra como queremos que vaya a estar le damos a encuadrar contorno para ver exactamente cómo van a quedar estas letras está un poquito grande vamos a hacerlo más chiquitito a inclinarlo como necesitemos para que nos quede perfecto en nuestra aguja lo colocamos en su sitio y vamos a ver dónde nos lo está encuadrando cuando esté correcto solo tenemos que darle a procesar inicial ahí yo creo que está genial le doy al botoncito y en un momento tengo mi aguja de ganchillo personalizada como regalo es ideal no me digas vamos le haces un regalito de estos así grabado a cualquiera que le guste el crochet y bueno yo creo que vamos que le va a encantar fíjate que chulo queda muy bonito me encanta para completar las etiquetas que hemos hecho antes lo ideal es poner estos remaches que se ponen de una forma muy facilita se enrosca aquí esta pieza lo apretamos un poquito con este destornillador para que no se mueva absolutamente nada y ya estaría de esta forma tan fácil puedes quitar y poner estas etiquetas donde necesites en un jersey por ejemplo en un cestito esta es la otra que hemos hecho también con este otro dibujo y esta es una que tengo con cuero natural es más gordito y queda con este efecto diferente aquí el marcado se ve muchísimo más mira para las portadas de las libretas la F1 trae estas hojitas de regalo y mira lo que he hecho con una de ellas he grabado este gatito que he diseñado yo misma con mi nombre y le echo unos agujeritos aquí en este lado para poder convertirlo en una libreta esta es mi cajita porta ovillos por aquí pasamos el hilo y así podemos tirar y quede vueltas sin que se nos pierda por el suelo y estos agujeritos también sirven para saber la medida exacta de las agujas y mira esto por ejemplo pues es un mini bastidor esto es un kumihimo para hacer pulseras las etiquetas de cuero que me parecen súper chulas en cualquier tipo de piel ya sea sintética o natural lo puedes hacer tarjetas metálicas con tu logo quedan súper bonitas mi cajita de ovillos que ya te he enseñado hace un momento con los agujeritos que si quieres puedes poner el número de la medida a cada agujerito y así sabes tienes un medidor de agujas personalizar cualquier objeto marcadores de todo tipo estos son botones los puedes hacer en cualquier forma tamaño dibujo etcétera etcétera las bobinas de hilo más pequeñas más grandes más gruesas más finitas por supuesto asas para bolsos que tengo algún tutorial también en el que ya hemos utilizado estas asas las libretas personalizadas para apuntar los diseños que haces los datos que necesitas muestras etcétera etcétera fíjate en este papel qué bonito queda es precioso también se pueden hacer portadas de cuadernos de madera como en este caso que esta sería la portada principal y esta la contraportada se ponen se podrían se pondrían de esta forma y entre medias hay que rellenarlo con las hojas que prefieras en blanco por ejemplo cuadrícula como más te guste cualquier tipo de base en el tamaño que necesites con agujeros sin agujeros para hacer posavasos bolsos bases para cestitas lo que quieras con dibujo sin dibujo cualquier tipo de marcador ya te digo que estos no son los que más me gustan pero bueno también tienen un detalle bonito estos de metacrilato me han encantado me parecen una pasada súper chulos muy bonitos estos que son nosotros que hicimos más pequeños por supuesto reglas de todo tipo tanto estas que son para muestras como puedes hacer reglas de costura en la forma y tamaño que necesites y bueno pues ya te digo como siempre imaginación al poder la máquina es una pasada espero que te haya gustado tanto como a mí si quieres adquirirla no dudes en pulsar en la descripción del vídeo que te dejo un link para que puedas acceder a ventajas y descuentos especiales si quieres tener todas estas ventajas tienes que pulsar en el link que tengo en la descripción de este vídeo y bueno pues solamente me queda darte las gracias por acompañarme hasta aquí y espero que nos veamos en un nuevo vídeo hasta luego o